Descubre el paraíso tropical en la mitad del mundo. Vive la mejor experiencia con paisajes de naturaleza abierta. Disfruta los sabores exquisitos de la gastronomía tradicional y marina. Hace parte de la vida cotidiana al ritmo de historias únicas. Pedernales te espera con los brazos abiertos para vivir una aventura segura. Vuelve a respirar con libertad el aire puro de la campiña manadita, con montañas de ensueño y hermosas playas. Vivimos los nuevos tiempos del turismo con experiencias únicas en Pedernales. Gracias por ver el video.